Vamos a venir. Bueno, chicos, entonces les voy a compartir, ¿verdad? Les comparto pantalla. Y vamos a abrir Scratch, ¿verdad? Vamos a abrir Scratch, chicos. Y vamos a abrir el programa que guardan, ¿sí? Que es el del día de ayer, miren. Entonces, para abrir un programa aquí en Scratch, abrimos Scratch, ¿verdad, chicos? Vamos aquí a archivo y le decimos subir desde tu computador. A algunos les va a aparecer subir desde tu ordenador, ¿sí? Subir, pues significa abrir. Lo que pasa es que es por algunas traducciones, ¿verdad, chicos? Que el programa normalmente viene en inglés, pero por algunas traducciones, ¿verdad? Ahora viene así. Entonces, cuando yo le doy subir, miren, me aparece donde buscarlo, donde yo lo guardé. ¿Dónde lo guardé yo? Lo guardé en el escritorio, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba mover gato. Si yo le doy doble clic, miren, se abre el programa. Y pues, lógicamente, podemos volver otra vez a iniciarlo, miren. Y ahí va el gatito moviéndose, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ahí está el programa, ¿verdad? No lo vayan, no lo vayan a abrir primero el programa, ¿no? Primero abren Scratch y después abren el programa que ustedes, que ustedes hicieron. ¿Ok? Solo le vamos a hacer una pequeña modificación, ¿verdad, chicos? Una pequeña modificación para que ustedes vean. Yo quisiera que, por ejemplo, miren, el gato ahí, el gato se está moviendo ahí. Pero en vez de detenerlo con este botón rojo, ¿verdad? Porque el botón rojo lo detiene, miren. ¿Verdad? El botón rojo lo detiene, chicos. El botón verde ahí lo vuelve a mover y el botón rojo lo detiene. Pero yo quisiera que en vez de que se detuviera con el botón rojo, yo pudiera con el mouse. Con el mouse, ¿verdad, chicos? Con el, ¿cómo se llama esto? Con el puntero, yo podría venir y tocar al gato. Cuando yo toque al gato, entonces que él se detenga. Vamos a hacerle esa pequeña modificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Miren, es muy sencillo. Solo le vamos a cambiar un bloque, miren. Le vamos a sacar estos tres bloques. Vamos a sacar este de por siempre, miren. Y lo vamos a eliminar. Voy a eliminar el bloque de por siempre, ¿verdad? Y voy a agarrar otro bloque. Miren, está en control. Sí, está en control. Y aquí abajito, miren. Aquí está el de esperar un segundo, repetir diez veces, repetir por siempre. Hay unos de comparación, pero hay uno que dice, miren, repetir hasta qué. Ese es el que vamos a usar, miren, repetir hasta qué. Vamos a jalarlo, lo vamos a poner, le vamos a regresar estos de acá. Y ahora, el de repetir hasta qué, tiene un agujero acá. Entonces, ese agujero acá, lo vamos a llenar, lo vamos a llenar, ¿verdad, chicos? Entonces, con otro bloque que me diga a mí que se repita hasta que el mouse o el puntero del mouse toque al gatito. ¿Dónde vamos a encontrar ese pequeño código? Sí, muy sencillo. Aquí en sensores, miren, aquí en sensores, aquí en sensores, el que es el celeste, vamos a encontrar uno que dice, miren, dice, tocando el puntero del ratón. ¿Ven? Tocando el puntero del ratón. Entonces, ese tocando el puntero del ratón va a ser el que me va a servir a mí. Miren, hay otros. Y de hecho, este, de tocando el puntero del ratón. ¿Dónde está Scratch? Se puede modificar, ¿verdad, chicos? Yo puedo venir acá, le doy cambiando el puntero del ratón y también me aparece tocando el borde. Eso significa que si toca el borde del, de la pantalla, ¿verdad? Pero ese no me va a servir ahorita. Igual, tiene otros, tiene otros sensores, ¿verdad, chicos? Que poco a poco van a ir viendo este, que vamos a ir usando. Pero ahorita vamos a usar este primero que dice, tocando el puntero del ratón. Dígame, Daniel. ¿Dónde se consigue, Diana, repetir hasta qué? No, 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 no le escuché bien. Por favor, perdóname, igual pueda volvérmelo a repetir. ¿Dónde se consigue, Diana, repetir hasta qué? ¿Encontró la unión del ratón? Papá, pero entonces, mire, pues, tiene que ponerme atención porque ya vimos que está en control. Ahí en control está el de esperar un segundo, repetir diez veces, el de por siempre. Y aquí abajito, aquí abajo, dice repetir hasta qué. Ahí tiene que estar. Ok, entonces, acá en sensores vamos a encontrar el de tocando el puntero del ratón, ¿verdad, chicos? ¿Ese está acá? Camila, por favor. Chicos, te perdonen, ahorita nadie me puede compartir pantalla porque yo soy el que está explicando, por favor. Ok, Camila, no hay problema, pero recuerda, por favor, de que hay que, no puedes nada más compartir así la pantalla porque entonces estás interrumpiendo a tus demás compañeros. ¿Estamos? Muy bien. Ok, entonces, teniendo ya este, este de acá, vamos a venir y lo vamos a poner acá, mire, donde está este agujero. Cuando yo le pongo ya este agujero, con eso, lo que yo voy a hacer es que el gatito de acá, pues, sí se mueva de la misma manera que lo hacía, mire. Ahí se está moviendo, no hay ningún problema, se mueve, pero ya no solo se va a detener con el botón rojo. Miren, el botón rojo sí lo detiene, ¿verdad? Yo le doy acá, pero ahora también si yo toco el gato con el, con el puntero del mouse, también se va a detener, mire, les voy a enseñar, mire, ahí está. Le pasé el puntero del mouse y el, y el gato se detuvo. Si lo vuelvo otra vez a iniciar, mire, y busco al gato y lo toco, se vuelve otra vez a parar. Entonces, chicos, ¿cuál es la tarea? Que ustedes terminen de hacer este programa. Por favor, aquí donde dice mover 10 pasos, ustedes pónganle, pónganle 20 pasos, ¿sí? Y acá donde dice girar, pónganle 5 grados, perdón, pónganle 4 grados, ¿sí? Entonces, aquí donde dice mover 10 pasos, ustedes le ponen 20 pasos y aquí donde dice girar, ustedes le ponen 4 grados, ¿sí? Esa sería la tarea. Cuando lo terminan, ya saben ustedes que vienen aquí, le dan archivo, le dan guardar en tu computador y lo guardan y me envían el archivo en la plataforma. Ahí está el espacio, miren, aquí está. Ustedes van a la plataforma, ustedes abren, por ejemplo, vamos a ver, aquí está primero, segundo y tercero. Es lo mismo, es lo mismo en cualquiera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿por qué me sacaría de aquí? Sí, entonces ustedes van a la plataforma, ¿verdad, chicos? Por ejemplo, abren su grado, ¿verdad? Y ahí les va a aparecer a ustedes, ahí les va a aparecer a ustedes la tarea, miren, aquí está, primer programa de Scratch, aquí dice tarea, primer programa, ustedes lo abren, ¿verdad? Y me lo envían, ¿sí? Me envían ahí en ese programa, me envían el programita que ustedes tienen. Ahí les va a dar la opción de subir su archivo, me lo envían y si alguien tiene algún problema para enviármelo, de una vez lo vemos ahorita. Entonces, por favor, chicos, pueden terminar la tarea y enviármela, ¿ok? Ok, dígame, Daniel y Eduardo, dígame, Daniel. Daniel. Ah, bueno, ¿Eduardo? Profe, yo le puse lo que usted me dijo, pero mi gatito se pone de cabeza también. Porque no le ha cambiado, no le ha cambiado, ¿cómo se llama esto? Lo que hablamos acá de, ¿cómo se llama esto? Que cuando viene acá, tenemos que ponerle en dirección, le damos clic, lo ponemos en los, lo ponemos acá, ¿verdad? Lo ponemos acá, viendo la flechita para acá, ¿sí? Y le damos acá donde están las dos flechas, le doy clic para que solo me deje en esa posición. Ese paso creo que usted no lo ha hecho, Eduardo, por eso es. ¿Estamos? Ok, ¿alguien más, chicos? ¿Cómo? Ya hice lo que me dijo, pero sigue igual andando de cabeza. Compártame pantalla, vamos a ver. ¿Y cómo hago eso? Donde está el micrófono, ahí también hay un botón verde que dice compartir pantalla o share screen. Le da clic ahí y le da clic donde dice pantalla también. Muchos buenos días. Buenos días. Acá le salió el papá de Adara. Sí, dígame. Con una molestia, fíjese que la nena todavía no ha descargado el programa de Scratch. ¿Eso se descarga directamente de Google? No. Mire, le pregunto. ¿Adara estuvo en las primeras clases? No, ¿verdad? Sí. Es que en las primeras, en las primeras clases vimos cómo descargar Scratch, pero de todos modos le comentaba yo a ella que si ella no podía descargarlo, o sea, si ella no podía ver las clases de las primeras clases que vimos para ver cómo se descargaba, lo hacíamos hoy. Entonces, si usted está por ahí y pudiera ayudarla, sería magnífico. Yo se lo voy a agradecer bastante. ¿Podría compartirme pantalla, perdón? Sí, claro. Estoy llamando. Igual tengo la cámara apagada. Ok, ¿podría entrar al aula virtual de la nena? O sea, ¿podría entrar al aula virtual del colegio, perdón? ¿Podría entrar al aula virtual del colegio, perdón? ¿Va el curso de compu, perdón? Ahí está. ¿Me déle clic en el curso de compu y prora? ¿Es el de compu? No, esa es compresión fluidez. A la par está el de compu. ¿Puede ir, puede bajar, perdón? Aquí en la, ahí, ahí. ¿Más abajo, más abajo, más abajo? No, esa es esta semana. ¿Ahí donde dice sección anterior? ¿Dele ahí? Sí. Lo siento, pues, que tenía problemas con mi computadora. Ahí, mire. Dice descargar Scratch. Dele clic. Ahí donde está el botón verde, abajito. Perdone. Ahí dice descargar. Dele clic. Ahí está descargando. Esperemos. Aquí abajo está, mire. Ahí abajo en la barra ya dice que se está descargando y que faltan tres minutos para descargarse. Ok, esperemos ahí y, entonces, cuando ya esté descargado, vamos a poder instalarlo, ¿ya? Perdone la pregunta, perdone la pregunta. ¿Qué Windows tiene usted en su compu? 11. Ah, perfecto. Perfecto. Lo que pasa es que ese Scratch es para Windows 10 y Windows 11. Cuando tienen Windows 8 o anteriores, no es compatible, pero hay otra forma de ingresar a Scratch. Entonces, por eso mejor le pregunté. Ahorita me acordé si no le enseñaba cómo entrar a Scratch de otra forma. ¿Verdad? Ok. Muchas gracias. Cuando se termine de descargar, solo le da clic y le dice que sí se instale, le da siguiente, siguiente, siguiente. Y el programa, el programa se le va a instalar, pero si quiere, esperemos, solo falta un minuto. Muchas gracias. Gracias. Ok, chicos, ¿alguien más tiene alguna duda? Yo, profe, yo cuando puse, cuando jalé el mismo de usted, le puse donde lo puso y después mi gato no se movía. No se movía. No se movía, vaya, pues ahorita vamos a, ahorita vamos a ver su, su código, tal vez tiene o escribió algo malo. Y por eso es que no se mueve. Deme, deme, deme unos segunditos. Sí, me vas a compartir pantalla, pero permíteme, solo vamos a, solo vamos a ver ahí que se termine de, de descargar y de instalar este Scratch. Ok, denle clic sobre él. Podría darle clic sobre el Scratch. ¿Instalar? Solo para mí lo dejo. Ajá, solo, ajá, solo para mí. Ajá, ok. Terminar. Eh, pues así. Eso es, ahí donde, abajo, donde dice no compartir mis datos de usuario con el equipo de Scratch. Dele clic ahí. Ahí. Y cerrar. Cerrar, ¿verdad? Sí. Ok. Y ahí en el escritorio, ahí en el escritorio le quedó el, ¿cómo se llama esto? El acceso directo. El acceso directo, así es. Ok. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo, no tenga pena. Le agradezco bastante, que tenga buen día. No tenga pena, buen día. Este, ¿quién de ustedes me habló, chicos? Que no le caminaba a su gatito, ¿puede compartir mi pantalla? ¿Comparto pantalla? Claro que sí. Eso yo quiero ver cómo es. Mire, mire, lo voy a poner este. Ok, pero, pero. Lo voy a agrandar. Sí, pero ahí está malo, popa. Ahí está. Ahí está. Sí, pero es que ahí está malo. ¿Puedes quitar eso de ahí, perdón? Quítalo. Bueno, es que no es, no es ese. Mira, pues, por ejemplo, ahí tienes dos errores. Ahí tienes dos errores, porque, ¿cómo se llama esto? Voy a marcar. En primer lugar, este último código, este último bloque, no es. Ese que dice cambiar, cambiar y en 20. Ese hay que quitarlo. Ese elimina. Ese donde, va. Vale, entonces, ve a movimientos. Ve aquí a movimientos, ¿dónde está este? Movimientos. Ve a movimientos, ¿no? Apache, donde dice movimientos, va. Si bajas un poquito, si bajas, aquí mira, aquí dice, sube, 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 sube. Aquí dice, mire, girar, girar. Este es el que hay que usar. Este. Girar, ¿sí? Le pongo aquí. Ajá, no, pero, pero, abajo, abajo, ahí, ahí. Dale abajo. Ponlo. No, no, no lo elimines. No, no, no lo vieras acá. Es ahí abajito, ahí, 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 ahí. No, más arriba, 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 arriba. Ahí, 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 ahí. Va, y ahí donde dice, donde dice, ¿cómo se llama esto? Donde dice 15. Dale click donde dice 15. Y ahí tiene que ser 4. Dale click donde dice 15. Y le pones 4. 4. Y ahí arriba donde dice mover 10. No, no sé. Y ahí donde dice mover 10. No, ahí no, ahí es repetir. Ahí dice repetir. Aquí, aquí dice mover. Ahí donde dice mover 10 es 20. O algo así. Vaya, y ahí, si le das a la banderita, el gato ya se mueve. Pero ahí no, no, ahí no has terminado. Dale a la banderita. Dale a la banderita verde. ¿Cómo? Miren. Siempre debo de darle. ¿Cómo? Ah, pero es que aquí ya me di cuenta. Aquí usaste mal también, mira. Aquí usaste mal este, ve. Este de acá. Ese que dice al presionar. Ese no es. Ese hay que quitarlo. Ese hay que quitarlo. Al presionar hay que quitarlo. No se puede. Sí, sí se puede. Si agarras el de repetir y lo bajas, se quita. El que el de abajo, el que dice repetir. Ahí agárralo y bájalo. Ahí está. Entonces elimina ese. Digo, ¿dónde? Solo tom, solo agárralo y dale delete. En el botón delete de tu computadora. O dale clic derecho y borra. Ahora ve a eventos. Eventos. Y ahí dice, vamos a ver. Ah, es que ya me puché que no estaba viendo. Aquí también usaste mal esto. Aquí dice solo repetir diez veces, mira. Ese no es. Ese hay que quitarlo. Ese repetir diez veces no es. Quítale los azules, sácale los azules, agarra los azules y sácalos de ahí. Y elimina ese de repetir diez veces. Y ve ahí, ve a control. Control. Y aquí abajo, aquí donde dice repetir hasta que. Este ve. Repetir hasta que. Ese es el que hay que estar. Ese, ese. A ver. Ese. Vaya, ahora métele otra vez los azules. No, todos, los tres. Vamos a los dos. Es que no puedo. Sí, tienes que poder, claro que sí. Ya. Vaya, ahora ahí en sensores. Tienes que poner atención porque todos los, todos los bloques que utilizaste estaban mal. El que dice tocando el puntero del ratón. Hasta arriba. Hasta arriba. Ahí ese. Ese lo pones aquí en este agujero, ve. Y ahí todo lo tenías malo. Vaya, ahora ve otra vez a eventos. Y ahora sí, el que dice al presionar este, este. Y ponlo arriba. Jálalo y ponlo ahí arriba. Vaya. Vaya, dale. Vaya, dale. Vaya. Mire. Ya me quedó. Gracias, profe. Ok. Ya, profe, ya terminé. Bueno, entonces hay que enviar la tarea. Sí, profe, dice que yo no me aparece el mismo Scratch. Me aparece otro en el teléfono para descargarlo. Es que en el teléfono no tienes que descargar el Scratch. Soy. En el teléfono no tienes que descargar. Yo les, ¿se acuerdan de que hace unas clases? Les enseñé de que el que tuviera teléfono o tablet tenía que entrar de otra manera Scratch. No, en el teléfono o en la tablet no hay que descargar nada. Tienen que entrar en línea porque si no, no les va a funcionar. Ah, bueno, gracias, profe. Dígame, Litsy. Ya terminé y se lo puedo enviar ahorita. Claro. Y ahorita lo tienen que enviar, chicos. Dígame, Eduardo. Profe, ya terminé, se lo terminé. Ahorita se lo voy a enviar. Ok. Eduardo, dígame. Profe, ya terminé. Entonces, envíelo, Eduardo. Dime, Daniel. Daniel. Profe, es que si es eso que a mí solo se me va el borde, mejor lo se arregla. Si se vuelve a hacer, mejor lo que les dé, les explica bien bien. No entendí nada, Daniel. No, no, no le entendí, perdone. Se le entrecorta la señal, puede compartirme pantalla y vamos a ver qué es lo que le pasa a su programa. No, no, no lo tienes que borrar porque entonces, ¿cómo te ayudo? Ahí tienes que volver a empezar, vuelve a hacer el programa y cuando ya lo tengas y me dices qué es lo que le pasa, entonces te puedo... Es que se le va el borde. Por eso, pero, o sea, tienes que volver a poner lo que hiciste y entonces yo ya te digo qué hiciste mal, ¿ya? Pero si no tienes nada, no podemos hacer nada, ¿ya? O sea, vuélvelo otra vez a hacer y entonces cuando ya lo tengas, me dices qué es lo que te está funcionando mal, ¿estamos? Ya limpié, profe. Maia, dime, ¿alguien más tiene alguna duda, chicos? Profe, no puedo que el mouse detenga el gato. Ah. Eh, no puedo que el mouse detenga el gato. Paia, entonces muéstrame qué es lo que estás haciendo mal, compárteme pantalla y yo te ayudo. ¿Algo más grande, perdóname? Yo ya terminé. En el puntero del ratón, al hacer clic en mover, girar, este, falta uno, falta el de, aquí mismo en movimiento, hay uno más abajo, que dice cuando toque el borde de la pantalla, baja, 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 ahí dice, mira, si toca, no, ahí, aquí arriba, donde dice, si toca un borde al rebotar. Ya lo viste, ahí dice, pero hasta abajo, ahí, 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 y no le pongas 10 grados. Ponle más, ponle menos, ponle 4. Ahí está, y ahí 20. Está bien, mi gato, cuando cambio el de 10 a 20 espacios. Ponle 20. Ponle 20. 20, no 2, 20, ahí está, va. Ahora dale la banderita. Mira, ya está mi gato, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Quién era, quién más tenía problemas con su gato, Anderson? Muéstrenme, o ya le funcionó. No, es que, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ya le funcionó, Anderson? Sí, 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 pero ¿cómo le funcionó? No, 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 no. ¿Cómo? Camila, ¿por qué me estás compartiendo pantalla? Camila. Chicos, antes de que nos vayamos, ¿alguien más tiene algún problema? Yo, ¿qué manda, profe? Que si alguien antes de irnos... Camila, pero ¿cuál es el problema? ¿Te hablo y no me hablas? Es que mis crachos están en inglés. Vaya, entonces compárteme pantalla, pero te estoy preguntando y no me hablas. O sea, cuando te pregunto, háblame. Compárteme pantalla y vamos a ver. ¡No! 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 Ok Donde dice Edith No puedo agarrar los toques Aquí donde dice Edith Arriba, arriba Arriba, dice Edith, ahí Dale ahí Vamos a ver, quiero ver No, 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 no Dale donde dice, aquí mira Donde está este mundito Quiero ver Dale click Ahí, ahí baja y busca español Aquí dice, mira, español latinoamericano Aquí donde dice Español latinoamericano, dale click ahí Ahí está, ya está en español Ok A ver, ya está en español Ya puedes hacer tu programa Bueno chicos Termina Termina en su programa Termina en su programa y me lo envíen Pero profe Profe Yo ya le envíen Perdóname Ok Bueno chicos ¿Qué me decía? Perdóname ¿De dónde dice lo que pasa? ¿Cuáles son los movimientos? Camila Tienes que poner atención en clase Porque lo hicimos desde ayer Lo hicimos Si tienes dudas Puedes volver a ver la clase Que vimos ayer Y que vimos hoy Porque ahí está hecho todo el programa ¿Ya? Entonces ahí puedes volver a ver tú Toda la clase Y puedes volverlo a hacer ¿Estamos? Ok chicos Adiós Adiós Adiós